Se viene el desfile organizado por la escuela número uno, cuéntenme cómo es este año y cuándo. Bueno, en principio el desfile se hace el 29, el mismo día del animal, va a ser el desfile de mascotas. Este año nos coincide con un viernes, como nosotros habitualmente lo hacemos los días viernes, pero hacía bastante que no nos coincidía con la fecha que corresponde. La idea es que el desfile se desarrolle entre las 2 y las 4 de la tarde y que tengamos la participación de toda la comunidad, como otros años están todos invitados a participar con sus mascotas. Y la escuela ya está trabajando en función de ello desde hace, en algunos casos, unos 15 días, en otros casos una semana, esta sería la segunda semana de trabajo. Claro, el trabajo para el desfile, digo, pero esto es como parte de estudio de los chicos que vienen realizando. Sí, sí, las maestras ya están trabajando desde hace una semana o 15 días lo que tiene que ver con los animales. Depende del año en el contenido sobre los animales que cada grupo, que cada año trabaja. A su vez, en el marco de ese trabajo sobre los animales, ya se ha empezado a preparar todo lo que tiene que ver con el desfile en sí, el tema de las invitaciones, las notas de pedido en relación a la autorización de corte de calle, la invitación a la comunidad y todos los preparativos respecto de los sorteos y las otras muestras que se hacen paralelas al desfile con los trabajos de los alumnos del segundo ciclo. Porque, bueno, el desfile es en el horario de primer ciclo. Claro, claro. Bueno, esto está enmarcado en algo que va a venir más adelante. En realidad es el primer evento en el marco de los 125 años que cumple en octubre la escuela. Así que la idea es invitar especialmente a ex-alumnos y ex-docentes a participar del desfile, ya sea acompañándonos, acercando alguna propuesta para ese día o desfilando con sus mascotas. Bueno, ¿de qué manera sacamos un poquito el desfile? Digo, la semana que viene vamos a hablar más de los 125 años, pero ¿de qué manera se puede colaborar con esta fiesta del aniversario? Sí, nosotros tenemos desde la bibliotecaria abrir una página en el Facebook que se llama EP1 Toda una Historia. Estamos tratando de contactar con ex-alumnos, con ex-docentes y toda la comunidad que quiera participar. En esa página colgando fotos, fotos antiguas, fotos actuales, las que quiera cada uno y contar anécdotas o algo que haya sucedido mientras venían a la escuela en aquellos años como alumnos o como docentes. Tenemos invitados a participar desde ahí. Y además, en esa página vamos a ir publicando información acerca de los eventos que van a ir surgiendo en el año hasta el día del aniversario. La semana pasada hubo una reunión que se invitó a través de los medios a ex-alumnos y ex-docentes. Se acercaron algunos y surgieron algunas ideas respecto de lo que se va a ir haciendo a lo largo del año porque la propuesta de la escuela, en realidad, del equipo de docentes es que se hagan varios eventos y no uno solo en el mes de octubre al cierre de la fecha. Se va a ir festejando de aquí a donde se puede. Se va a ir festejando así, con los eventos que habitualmente hace la escuela que tienen que ver, por ejemplo, este primer evento con el desfile de mascotas y otros que nosotros ya tenemos dentro de la institución como es el Día del Libro, después el Festival de la Tradición. Pero bueno, la idea es ir agregando otras cosas. Claro. Bueno, para recordar entonces, ¿y hasta cuándo se pueden inscribir las mascotas para este viernes? Hasta el mismo día del desfile, inclusive. No tiene que ser anticipado, ¿no? Se puede inscribir el mismo día. Se pueden inscribir el mismo día, lo que pasa es que por una cuestión de organización por ahí es mucho más práctico que se pudieran venir a inscribir a partir de hoy, en el turno de la tarde, tienen que inscribirse con las docentes y los alumnos de primer año. Claro. Los primeros años son los salones que están al lado del escenario en el turno de la tarde. Bueno, ellos son los encargados de hacer las inscripciones. Y bueno, ¿habrá alguna sorpresa de alguna mascota este año? Porque cada año aparece algo nuevo. Algo nuevo. Sí, sí. Estaría bueno. Esperamos que sí, que hemos tenido mascotas de los más variados. Sí, sí. De los más variados. Sí, y también puede entrar el humor, que por ahí algún ex docente o ex alumno pueda disfazarse de micota o de animal y presentarse en el desfile. El inicio fue con eso, el año pasado. Sí, el año pasado colaboraron las chicas del instituto con esa parte. Antes lo hacían los profes de educación física. Bueno, esas cuestiones, o por ahí traer trabalenguas o adivinanzas que involucren animales. Claro. Los alumnos de cuarto van a hacer una muestra sobre fábulas, que habitualmente tienen como personajes a los animales y entonces ellos van a mostrar ese trabajo. Bueno, recordamos entonces el viernes a partir de... Viernes de 14 a 16 en la calle de la escuela, desde la esquina de Rivadavia y Sarmiento. Y bueno, el centro del desfile va a ser hasta más o menos la mitad de cuadra donde van a estar.